Usades advierte de una recesión de doble impacto en el país, peor que la que hubo en 2008. Recordemos que es un golpe por el lado de la oferta, es decir, la producción no estamos produciendo y por el lado de la demanda los consumidores están resguardados en la casa. Y tenemos un ajuste global y en 2009 lo que teníamos era una caída de la demanda mundial. Hay cuatro áreas de la economía salvadoreña que serán golpeadas directamente a corto plazo. Entonces para El Salvador habrá una fuerte caída de las exportaciones, de las remesas, ¿verdad? Y con ello mismo la oportunidad de empleo y los ingresos fiscales se van a ver sumamente estresados a partir de este mes de marzo en adelante todo el año. Usades explicó la manera en la que serán distribuidos los 2 mil millones de dólares que recientemente fueron aprobados al gobierno para afrontar la epidemia del coronavirus. Se han destinado 600 millones para proyectos de gobiernos municipales. La otra parte que es importante que hemos estimado son pérdidas de ingresos tributarios. El siguiente es la transferencia de los 300 dólares por mes que se le va a dar a las familias, que son 450 millones de dólares, ¿verdad? La epidemia también generará que el Producto Interno Bruto caiga 3.1%, lo que significa que la deuda pública del país incrementará. El PIB real podría tener una disminución de menos 3%, a lo cual hay que añadir, consideramos preliminarmente, 0.5% de disminución en los precios. De acuerdo con la investigación de Usades, al país le tardaría entre 3 y 4 años para recuperarse. Para Teleprensa Canal 33, Luis Muñoz.